Lo primero que atinamos a hacer es esterilizarnos principalmente las manos, utilizar guantes como corresponde y empezar a tomar los minutos de contracción que tenía la madre para saber a ver qué tan pronto estaba el alumbramiento. Lo que traté en ese momento es de ponerlo más cómodo a la señora. Duraron dos, tres minutos más y nace esa criatura, ese angelito hermoso que vino a luz. ¿Cómo hace? ¿Cómo está? Felicitaciones, muchas bendiciones. Gracias, gracias a ustedes. Uno piensa tratar de hacer todo lo mejor posible a lo que está al alcance de uno, pero la emoción de ver, de recibir a un angelito, a recibirlo así, fue algo inexplicable. Más que nada como mujer. Algo lindo, es algo hermoso sentir, ver, compartir ese momento, es algo inolvidable. ¿Cómo se llama? La bebé, Gabriela Erika. ¿Gabriela Erika? Como yo. Como mi compañera. Le pusieron como mi nombre, Erika, así que se llama Erika Gabriela. Gracias al Ministerio de Seguridad de la Nación que nos capacita para que estemos preparados para estos casos. Fue increíble, la verdad que una experiencia extraordinaria. Ahora que lo pienso que caigo en todo lo que pasó, fue hermoso, es hermoso, es hermoso. Gracias. A nosotros también nos ponen muy contentos y felices los dos. Felicidades.